Saben que durante el fin de semana el diario Perfil y la Nación dieron una supuesta información donde el Papa convocaba a diferentes sectores de nuestro país, empresarios, sindicatos y al gobierno para discutir diferentes temas que tienen que ver con la economía. Bueno, fue el propio Papa quien lo desmintió, dijo que fue un disparate esa noticia. Esta mañana sobre el tema habló el Jefe de Gabinete. Los recursos también crezcan, por eso nosotros consideramos que muchas veces los análisis están profundamente sesgados, solamente ven una parte de la ecuación y no la totalidad de la evolución de las cuentas fiscales de las provincias argentinas. En definitiva creo que el Estado Nacional ha ayudado mucho a las provincias, el 74% de las agregaciones se ejecutan en el territorio de cada una de las provincias, ha podido reestructurar sus deudas en gran parte de las administraciones provinciales y también han posibilitado mejorar sus cuentas fiscales a partir de la actividad económica y las transferencias de recursos.